Actividades delictivas tienen azotada a la comunidad de residentes en el sector de la gruta. Habitantes piden el pronto actuar de la autoridad policial. En este mes de mayo inició un nuevo periodo de sesiones en el Consejo Municipal de San Gil. A un año de funcionamiento se consolida el Tribunal Eclesiástico de la Diosesis de Socorro y San Gil. Así San Gil avanza la obra para la construcción del alcantarillado pluvial que beneficiará a los sectores como la Villa Olímpica y la Sagrada Familia. Alcalde del municipio de Barichara advierte sobre desprendimiento de rocas en el sitio conocido como La Peña. Con muestras folclóricas en San Gil se celebró el Día Mundial de la Danza. Con gran aceptación por parte de la ciudadanía se llevó a cabo en el municipio del Valle de San José la Feria de la Salud. En San Gil se desarrolla el programa Hábitos y Estilos de Vida Saludables. En Unisangil para este 5 de mayo está prevista la inauguración de los Juegos Intercedes. Avanzan las obras del acueducto de la Quebrada LAC 5000, donde ya se ha instalado cerca de 5.000 metros de tubería. El pedalista sanjeleño Juan Diego Cárdenas se consagró como el gran campeón de los departamentales de ciclismo. Gracias a su actuación será el único representante de la región a los nacionales que comenzarán el próximo 9 de mayo. Y en Cultura y Entretenimiento, espere más información sobre drogas principal del Conce, uno de los establecimientos exclusivos, por supuesto, en el Centro Comercial San Gil. Informativo Tele San Gil con Caterine Zafra y Javier Zanabria Vázquez. Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa.